hola cómo están mi nombre es elías y en el vídeo de hoy estaré imprimiendo este casco de boba fett y les mostraré los pasos que seguí para el post procesado no se vayan gracias por estar acá y bueno el día de hoy les estaré mostrando cómo imprimir este casco y qué paso seguir para lograr este acabado y seguro se darán una idea de cómo hacerlo y estoy seguro de que les quedará aún mejor lo primero que hice fue descargar el archivo de thinkivers que por cierto se los dejo en la descripción posteriormente lo que hice fue ponerla en mi laminador que en este caso es prusa slicer y aquí les pongo más o menos como hice mi laminado ojo es importante saber que no es necesario poner soportes en el área central sólo aplique de soportes en la parte del visor y también un buen tip para saber la escala perfecta para tu cabeza es cortar sólo una parte de la circunferencia e imprimirla y así podrás probarla y una vez que compruebes que es el tamaño correcto imprimirla la impresión tardó más de 35 horas a una altura de capa de punto 3 con boquilla punto 4 pero el resultado fue increíble gracias al filamento que usé y es que es un filamento llamado interferencia de la marca wengu y distribuido en méxico por bd filamentos les dejo el enlace en la descripción la calidad de este filamento es extraordinaria y es algo que les aconsejo si van a imprimir piezas como estas que van a requerir un trabajo minucioso de post procesado se ahorrarán muchos dolores de cabeza ya que al imprimirse con esta calidad van a evitar tiempo de lijado por ejemplo y bueno ahora que tenemos el casco impreso vamos a poner manos a la obra y empecemos con el post procesado no voy a meterme muy a fondo en los pasos pues ya lo explico en el vídeo que les dejo en la parte superior derecha de su pantalla pero básicamente lo que hice fue lijar muy bien primero con una lija gruesa y al final terminar con una lija muy delgada aplicar resanador y volver a lijar para después aplicar primer y las pinturas finales el proceso no es difícil pero si es bastante laborioso toma algo de tiempo y lo mejor es tomarlo con calma y paciencia lo ideal es usar pinturas o spray de buena calidad en este caso lo estaré haciendo con las pinturas que tenía en casa y que no son lo mejor pero si son muy económicas lo que tenemos que hacer es que es tan importante que la gente se le hace a la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.